¡Tocas, locas! Rubén Paz acompaña a Herrera por la otra Pica Sosa va a largo para Herrera atención habilitado Herrera por el medio de Zamendi sigue Herrera va al centro no alcanzó a Zamendi a ver quién al rebote Ostolasa ¡Sí! ¡Gol! ¡Gol! Uruguayo El Vasco Santiago Ostolasa ¡Qué tremendo cañonazo el Vasco! se llenó al botín derecho la clavó en el ángulo pegó en el travesaño dio en el arquero que estaba volando y no llegaba y se metió en el arco boliviano así está el travesaño pega en el arquero y se mete tremendo el disparo del Vasco Ostolasa Uruguay 1 con todo Borja Alzamendi va Antonio Alzamendi ¡Sí! Alzamendi con Paz por la otra sube Herrera ahí lo vio Herrera sigue Herrera será personal Herrera ahí llegó Herrera atención Herrera Herrera el toque ¡Gol! ¡Sosa! ¡Gol! Uruguayo Rubén Sosa toda la jugada de Herrera y Sosa tocándola justito en el área chica Uruguay 2 Bolivia 0 Rubén Sosa a los 32 minutos gran jugada de Herrera hizo la personal apareció allí está buen remate del número 2 Uruguayo acudió las manos de Barrero acudió las manos de Barrero subió Stolasa sube Gutiérrez bien en centro el salto del Vasco ¡Gol! ¡Gol! Uruguayo Ostolasa Santiago Ostolasa ganó en el área el rival se elevó en caída fue el cabezazo como quedó parada la defensa y el arquero boliviano y allí está la sigue con la mirada Marco Antonio Barrero se mete en el arco gol uruguayo Uruguay